El siguiente programa es una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. El siguiente programa es una realización de Teleaguadas. El concurso de dibujo de la línea Amiga 106. Proyectos innovadores pudieron verse en la Feria Expo Creatividad 2012 en la Institución Educativa Marino Gómez. Un homicidio en el sector del suburbio reportan las autoridades. La empresa de aseo instala nuevos basureros. Parque Principal, punto de encuentro de Expocena. Durante la celebración de los 121 años de la Policía Nacional, la alcaldesa municipal exaltó la importante labor que prestan todos los hombres que pertenecen a la institución, quienes trabajan diariamente por la seguridad de los aguadeños. Quisimos celebrar los 121 años de la Policía Nacional resaltando el trabajo de la policía aquí en el municipio. Los que están en la asombrosa, los de arma y los que trabajan aquí en el perímetro urbano. Resaltando el trabajo de ellos porque la verdad es que mientras descansamos ellos vigilan y cuidan nuestro sueño. Y que un pueblo sin seguridad es un pueblo sin norte. De nada sirviera tener inversiones, garantizar muchas cosas cuando falta la seguridad. El sustento, la base de un pueblo está en la seguridad. De ahí que hemos tenido ya inversiones de personas de Antioquia, personas del Retiro, personas de Bogotá. Aquí hay ya inversiones representativas precisamente gracias a la seguridad. Sea el momento de agradecerle a los policías. Cada uno en su labor, el que está en el tránsito, el que está cuidando la carretera, el que está trabajando con los niños, el que está vigilando de escolta de las autoridades, el que trasnocha, el que va y hace la correría en el carro, el que minimiza la pelea. Todos, todos cumplen una misión. Y gracias a la policía, el municipio de Aguadas y el distrito de todo este norte de Caldas, con sede en Salamina, está entre los primeros del país en seguridad y convivencia ciudadana. Hace 121 años, un comisario francés, Juan María Marcelino Gilibert, llegó a la ciudad de Santa Fe de Bogotá y los primeros 100 policías fundaron la policía de Santa Fe de Bogotá. Y de ahí hacia acá se ha escrito una historia y se ha forjado una historia cada año. Y lo más importante de todo es que las personas, la gente, y a pesar de que hay una indiferencia social, cada año la gente recuerda que existe una policía, que está la Policía Nacional, que es su policía, y cada año siempre, siempre nos celebran y siempre nos recuerdan y siempre nos hacen sentir que esas personas saben que estamos ahí para su servicio. Eso es supremamente gratificante porque lo invita a uno a seguir trabajando con mucho ánimo y con mucho ánimo. El coronel Oscar Ballesteros se desempeñó como comandante del Distrito V, Policía Salamina, durante casi un año, desde hoy, y por órdenes de sus superiores, asumió nuevo cargo en la ciudad de Manizales. Doña Lucidal Benelato también se abrió un espacio precisamente para la despedida del coronel Ballesteros. Sí, fue un espacio, pues yo digo que bonito, aunque genera como tristeza. El coronel Oscar Ballesteros se desempeñó como jefe del Distrito Norte, con sed en Salamina, y lo hizo excelente. Un hombre que ama a sus policías, un hombre que trabaja hombro a hombro con ellos, un policía, un policía más. Muchas veces lo vi registrando la vía Aguadas la Pintada. Muchas veces le vi haciendo correría aquí interna en el municipio. Un hombre cercano a sus policías, un hombre que ama lo que hace. Le vi visitar la asombrosa muchas veces, muchas veces ir a arma. Estuvo preocupado por toda la problemática que tenemos en el municipio. Estamos ahora en un buen momento, pero de todas maneras el delincuente no duerme. Y entonces él fue muy atento y miró tanto las vías como mirar las grandes fiestas que hemos tenido este año. Los grandes eventos en los que ha venido tanta gente de otra parte. Y ahí estuvo el coronel dirigiendo él mismo la seguridad. Anualmente la institución educativa Marino Gómez Estrada realiza la muestra empresarial y expo creatividad, en la cual los estudiantes proyectaron los diferentes procesos que van desarrollando durante el año lectivo. Expo creatividad es una feria que el colegio ha diseñado para los estudiantes. Es un espacio que generamos cada año, en el cual los estudiantes proyectan los diferentes procesos, trabajos, principios que van desarrollando durante todo el año. Entonces tenemos como la síntesis de todo lo que se hace durante el año en esta gran feria. La función es mostrar todos los procesos que se realizan. Los estudiantes que realizan el proceso son estudiantes básicamente de grado 10 y 11, aunque vamos iniciando con los estudiantes desde grado 6 en el área de emprendimiento. Entonces los vamos incursionando también en esta parte y los mejores trabajos o los mejores procesos que van desarrollando los tenemos en cuenta durante esta exposición. Entonces este año tenemos la presentación de los diferentes talleres, porque el colegio, pues todos sabemos que es un colegio técnico industrial. Entonces tenemos presentaciones del área de soldadura, tenemos trabajos del área de electricidad, tenemos también del área de diseño y confección y tenemos este año la gran novedad con la parte ambiental. Y hay un área que no podemos dejar de lado porque es la fundamental para nosotros, que es el área de dibujo técnico o dibujo asistido por computador. Entonces son cinco grandes especialidades que estamos haciendo la presentación de nuestros procesos y los procesos que se desarrollan durante el año. Pertenezco a la especialidad de tornofresa, nombre técnico como mecánico estaba para arranque de viruta, allí es donde hacemos refrentados, hacemos tornillos, hacemos piñones, cardanes, todo lo que tiene que ver con la parte industrial. También tenemos una gran serie de proyectos, hay un proyecto que es de plomadas, de servicios a la comunidad del sector automotriz y el otro proyecto que tiene que ver con las campanas y con todo eso. En esta feria de expo creatividad vamos a presentar todo lo que hicimos en la etapa productiva que duró seis meses y todo lo que aprendimos durante todo este recorrido en el taller. Bueno, mi proyecto consiste en una lámpara, lámpara jardinera se llama el proyecto, consiste en no solo alumbrar y en no solo tener por ejemplo matas ahí, sino también en que nuestro patio o nuestra sala donde la queramos colocar se vea bonita. ¿En qué te basaste tú y tus compañeros para hacer ese proyecto? Nos basamos principalmente en reciclar, en reutilizar y en pues que nada, que ser ecológicos con el medio ambiente. Las instituciones educativas que tienen convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, participan en la primera muestra Expo SENA, que tuvo lugar en el parque principal. Nuestros proyectos productivos son lácteos, en los cuales se maneja la producción de arequipes con diferentes sabores, utilizando sus productos de la región. ¿Esto qué quiere decir? Que le estamos dando un valor agregado a los productos del campo. La otra, estamos produciendo también yogures, semplando diferentes frutas. En esto también hacemos el aprovechamiento de la leche y de todos los recursos de la región. El otro proyecto es del manejo de cerdos de engorde, el manejo y producción de carne de excelente calidad, manejando cerdos de líneas que la producción es baja en grasa. Y nos garantiza un mayor rendimiento en cuanto a sus carnes, sus canales. Y el otro proyecto es el manejo de la huerta, en la que manejamos productos como la arveja y cilantro. Todo este manejo de todos estos proyectos se maneja en la parte orgánica. ¿Cuál es la finalidad? De manejar un ambiente amigable con el medio ambiente, con el hombre. Sabemos que las grandes problemáticas de salud se están dando por el uso de tanto químico, tanto en el cultivo como en el procesamiento. Nosotros aquí manejamos, nuestros productos son orgánicos, porque no estamos utilizando conservantes. Por eso si decimos un arequipo dura 15 días, son 15 días porque no tiene químicos. El yogur sabemos que también lo dura 15 días. Y si procesamos alguna carne, chorizos o algo así, no le estamos agregando ningún producto químico. Tenemos cinco proyectos de nuestros jóvenes de la educación media, en articulación con el centro de automatización del Senar Regional Caldas. Tienen el proyecto de una unidad productiva de mantenimiento y equipo de hardware, de software y de redes. Tienen otro proyecto que es una unidad productiva para el inventario de redes, el levantamiento del inventario de monitores, digamos, de todo lo que es el hardware, de todo lo que es el software y lo que son las redes también. Tienen otro proyecto que es de gestión documental, mediante blog y mediante la página web suben allí unos programas que orientan a la comunidad en cómo hacer el mantenimiento. ¿Por qué es importante que la institución educativa Roberto Peláez y las demás del municipio sostengan estos convenios con el Sena? Bueno, porque es que los jóvenes tienen que, yo creo que ya es una necesidad imperante en este momento que tengan una formación en un desempeño laboral. Que cuando ellos terminen su bachillerato, ya estén orientados hacia una línea, una rama de trabajo. Pero además, una rama de formación en la que ellos puedan tener un futuro un poco ya más decidido. El bachillerato académico es muy necesario, pero se requiere que además tengan unas competencias en el mundo laboral. Nosotros estamos haciendo lo que hemos hecho durante los dos años. El año pasado trabajamos el proyecto de nosotros, que fue mantenimiento y construcción de la colegio, de las partes de metal y todo eso. Este año, como nos sobraron tantas cosas, sobre la platina de los puestos, ya fuimos armando nuestras cosas. Hemos sacado handelabros, cristos, ya músicos con cadenas de motos, chasis, obras de arte con el profesor José Solarte. ¿Por qué le parece importante que desde las instituciones educativas que tienen convenio con el Sena se abran estos espacios para ustedes como estudiantes de los grados décimo y once? Porque igual hay personas que tienen bajos recursos, entonces no pueden salir de aguadas. Y esto nos deja como algo para sobrevivir, porque nos enseñan muchas cosas como los de arte, cosas de soldadura. En nuestra institución tenemos tornofresa, soldadura, autocad, electricidad, designio y confección y ambiental. Una significativa adición presupuestal fue aprobada por el Consejo Municipal para ejecutar obras, como la construcción de muros de contención en la institución educativa Marino Gómez Estrada y en el punto conocido como Colegurre en el barrio Corozo. Primeras sesiones del mes de noviembre, el Consejo hizo una adición al presupuesto municipal por alrededor de 124 millones de pesos, que es una muy buena noticia para la comunidad, en especial para el sector de la gente que vive en Colegurre. Como sabemos todos, a finales del año pasado hubo un desprendimiento de la ladera que ha generado mucha preocupación dentro de la comunidad. Ahí se va a construir un muro de contención con ese dinero que se incorporó al presupuesto. Y también otro muro de contención en la institución educativa Colegio Marino Gómez de nuestro municipio. Wilson, posterior a la aprobación de esta adición de presupuesto, la comunidad empieza la iniciación de las obras. ¿Para cuándo se puede anunciar el inicio de estos trabajos? Alejandra, usted sabe que eso tiene que cumplirse unos requisitos legales. Ya la alcaldesa municipal saca eso a licitación, digamos que es lo que tiene que ver con la construcción de estos muros de contención en Colegurre y en el Marino Gómez, eso es un proceso que dura por ahí alrededor de unas cinco semanas. Entonces, yo creo que, y yéndonos bien, por ahí a mediados de diciembre se puede iniciar esta construcción de estos muros de contención, ya que se tiene que agotar, como lo dije, unos pasos legales. En la parte posterior de la planta física de esta institución educativa, tenemos un problema de reactivación de deslizamiento de un bloque que había sido intervenido hace más o menos diez años. Personalmente envié un comunicado a la personería, a la secretaría de gobierno, y ellos vinieron, hicieron una visita, tomaron unas fotos de Corpo Caldas, también estuvieron haciendo, mirando en qué consistía el problema, y efectivamente se va a hacer una nueva intervención de esta parte. Esta obra va a estar a cargo de Corpo Caldas, cofinanciada con la administración municipal. El rector de la institución educativa, Escuela Normal Superior, Claudina Múnera, expresa los logros que ha obtenido la institución en varias actividades de tipo deportivo, cultural y pedagógico. Para la institución educativa, Escuela Normal Superior, Claudina Múnera, es muy satisfactorio contarle a la comunidad del municipio de Aguadas los logros que hemos venido obteniendo durante este semestre en diferentes actividades. La primera es en Súperate con el Saber, en donde la única institución del municipio de Aguadas que logró que sus estudiantes se ubicaran en la fase regional por acceso directo, fue la Escuela Normal. Cinco estudiantes en las áreas de matemáticas, lengua castellana y filosofía obtuvieron este resultado. Igualmente, es muy satisfactorio para la Escuela Normal que el mejor ICFES o Prueba Saber 11 del año 2012 fuera el estudiante Ricardo López, que fue ubicado en el puesto 13. Igualmente, también tenemos el estudiante que ocupó el segundo puesto, que es el estudiante Daniel Muñoz, que se ubicó en el puesto 25. Esto demuestra el compromiso que tiene la Escuela Normal por ofrecer una educación integral que se ve reflujada en muy buenos resultados académicos, deportivos y también en aspectos culturales. El SENA oferta diferentes programas técnicos y tecnológicos que ofrecen formación superior para la comunidad aguadeña. El objetivo de esta visita es darle a conocer a la comunidad aguadeña todos los beneficios que va a tener con los programas que estamos ofreciendo en el mismo municipio, que son los programas de tecnólogos en mecanizado, tecnólogos en sistemas, tenemos también los programas de tecnólogos en mantenimiento de equipos y diseño de redes cableadas. Lo que queremos es que la comunidad aguadeña participe y pueda formarse directamente en el municipio. De esa manera se va a evitar costos, se va a evitar desplazamientos y va a poder estudiar directamente en su misma casa. Incluso también tenemos formación virtual en la cual ellos pueden participar a través de las plataformas y pueden aprovechar los recursos que se están presentando en el medio. Los beneficios son grandes porque, primero que todo, el SENA no les cobra en ningún momento por matrícula, por derechos de inscripción, por materiales de formación. La formación es gratuita en todos los sentidos, en todos los niveles que estamos ofreciendo. Otro beneficio es que, a nivel país, el certificado técnico, tecnólogo o especiación tecnológica SENA es reconocido en todas las empresas del país. La no cancelación de la factura a tiempo genera recargo por Mora, autorizado por la Ley de Servicios Públicos, además la cancelación del servicio. Con este pequeño mensaje hacemos un corte para comerciales, pero ya regresamos con más información. ¡Papi, papi! Papi, necesito consultar una tarea en internet. ¿Será que me puedes dar plata para ir a descargar la información que necesito? ¿Otra vez? Bueno, mira, a ver si te alcanza, es lo único que tengo. No, pero si la tarea es muy larga y me demoro varias horas. ¿Más? No, 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 usted se va a quedar pues conmigo, pues. Mire, y no se demore. Gracias, papi, chao. Chao. Muchachos, ahora con eso es el internet, hermano. Ve, y es que no tienes internet en tu casa. No, hermano, eso es muy caro. Lo mismo pensaba yo, pero me puse a hacer cuentas dándole diario plata a mi hermanito Pedrito y salí al triple. Ahora que tenemos internet día y noche, no sale tan caro. Y mi mamá está feliz porque lo tiene buisizo en la casa con sus compañeros de clase. Pues en verdad, ¿qué me has dicho? Cuéntame, dime, ¿qué hay que hacer? Muy sencillo, solo tienes que ir a Teleaguadas, están estrenando este nuevo servicio. Hay varios precios y lo mejor, es muy bueno y rápido. ¿Cómo así? ¿En verdad? Todo eso está muy bueno, ¿qué me has dicho? Vamos, yo me afilo de una. Hagamos uso racional del agua. Aseguremos el futuro del planeta. Cierre la llave de agua mientras se cepilla los dientes. Evite el goteo. Revise y repare conexiones y aparatos sanitarios, llaves, tanques para el agua y bebederos. Cierre la ducha mientras se enjabona. Con ello evite el desperdicio de 20 litros de agua por minuto. Utilice la lavadora con la carga completa de ropa. Recoja el agua lluvia para realizar otras labores de aseo y lavar el vehículo. El agua es para todos, no la desperdicie. Piense en usted y en el futuro de sus hijos. La lluvia para realizar otras labores de aseo y lavar el agua. Hola muchachos, ¿qué más? Ah, bien, ahí pasándola. Bien. Bueno, ¿y dónde es que vamos a ir a consultar la tarde en internet? Pues si quieren en mi casa. ¿Tienes internet en tu casa? Sí, estamos afiliados al nuevo servicio de internet del canal comunitario. Es muy rápido y barato. Y además tenemos la ventaja de que en mi casa podemos escuchar música sin que nadie nos moleste. Y que si nos da hambre mi mamá nos puede preparar unos deliciosos sándwiches. Ah, listo, de una, vamos. Y por ahí derecho, pues nos sigues contando a ver si le decimos a nuestros papás que también se afilien. Y nos turnamos para hacer las tareas en nuestras casas. ¡Adiós! ¡Adiós! En este mes, Enpo Caldas pone en marcha el valor de la imparcialidad. Y para nosotros como empresa es importante aplicar justicia, rectitud y equidad por un mejor bienestar. Desde el 8 de noviembre se juega en la Academia de Villares Fantasía el sexto torneo de Villar a Tres Bandas Copa Alcaldía Municipal. Está la Academia de Villares Fantasía realizando la sexta Copa a Tres Bandas, Sexta Copa Alcaldía. De antemano darle los más sinceros agradecimientos a doña Lucida Alba Duque de Gómez, nuestra alcaldesa, por el aporte que hace al deporte. Un aporte grandísimo que le ha hecho a la Academia de Villares de Fantasía. En este momento hay 68 participantes, 28 de ellos son niños que oscilan entre 10 y 15 añitos que van a ser el futuro. Les estamos diciendo el semillero próximo del profesionalismo en el Villar. De nuevo, mil y mil gracias a Telia Guadas por darme esta oportunidad de hacerle una cordial invitación a toda la ciudadanía del municipio. Ya está el torneo desde el pasado 7 de noviembre hasta finales del mes de noviembre que será la premiación, como vaya dando el torneo. Entonces, la invitación muy cordial para que nos acompañen aquí, haciendo presencia y viendo, disfrutando del profesionalismo que hay en el Villar dentro del municipio de Aguadas. Con familiares desarrolló el Día de Logros de la Jornada Escolar Complementaria, Estrategia de Desarrollo Escolar. Esta lleva alternativas de ocupación del tiempo y fortalecimiento de competencias a través de las áreas de artística, ciencias, tecnología y deportes. El Día de Logros tiene como cabalidad mostrar los resultados del trabajo realizado por los docentes en todo el año y mostrar los progresos a nivel individual de cada uno de sus niños participantes de este programa. Se busca también la formación, se busca la integración, la cooperación y que obviamente los niños tengan la capacidad de disfrutar estas actividades. En el programa Jornada Escolar Complementaria son actividades que se realizan diferente a la jornada académica, en contra jornada por decirlo de otra forma, permitiéndole al niño la formación. Se trabaja por medio de valores, por medio de actividad física, por medio de diferentes modalidades deportivas. Esto que conlleva que el niño vaya teniendo un trabajo en su formación integral. No solamente estamos viendo la parte deportiva del niño, sino que también estamos viendo esa personita que va creciendo y que se va desarrollando por medio de diferentes valores. ¿Qué finalidad y qué aspiraciones se tiene para el próximo año con esta Jornada Escolar Complementaria? Bueno, hasta el momento la información dada es aumentar la cobertura, o sea, dar más posibilidades a más niños que hagan parte de nuestro programa y obviamente de esta manera acoger más al municipio de Aguasco nuestro programa, permitirle que los niños participen y que hagan parte de esto. Muy contento, este año ha llenado mis expectativas, ya que estamos practicando varios deportes, como el tenis de mesa, el baloncesto, el voleibol, el microfútbol y las modalidades individuales en atletismo y natación. ¿Qué palabras o qué agradecimientos tienes para darles a los docentes que hacen parte de este programa? No, muchas gracias al profesor Carlos Eduardo, a la profesora Adilia, por habernos llenado de tantas experiencias que nos servirán para el futuro. La verdad, se han alcanzado logros y se han hecho cosas muy significativas para los niños y tanto para mí, porque lo que está discipulado en el plan de estudio, pues los niños lo han logrado, trabajar la expresión corporal, trabajar el ritmo, trabajar coordinación, la socialización con los otros compañeros, entonces es un logro muy grande para ellos que apenas están en un proceso de formación. ¿Qué se pudo ver hoy en esta actividad realizada en Teatro Bicentenario? Se pudo ver la constancia, el dinamismo, la participación, la motivación tanto de los estudiantes como de los docentes, porque los docentes son agentes motivadores para que los niños puedan realizar cualquier tipo de actividades. Paula, contémosle a los padres de familia por qué la jornada escolar complementaria es una buena opción para los niños en su tiempo libre. Co-Familiares ofrece estos programas para que los niños y las niñas aprovechen el tiempo libre después de salir de sus escuelas, para que aprendan cosas nuevas, para que socialicen con los demás, para que dejen la timidez, la pena, y como les dije anteriormente, para que socialicen con los otros niños. La empresa regional de aseo pretende instalar basureros en puntos estratégicos del municipio, además realizará una encuesta para conocer la opinión de los aguadeños sobre el horario de recolección de basuras los lunes y jueves. La empresa regional de aseo del norte de Caldas, pues su misión es conservar el medio ambiente y hemos visto de la gran cantidad de basura que se está generando más que todo en las calles donde hay mayor tránsito, como es la calle Real, en las calles donde están los colegios, donde está la cooperativa y por los lados donde está la CARSA. Entonces la empresa hizo un gran esfuerzo y se consiguieron 100 basureros inicialmente, el proyecto son 200, vamos a tener 100 basureros, 70 en Aguadas y 30 basureros en Paco, los vamos a destruir por toda la calle Real y por los colegios y la cooperativa y la CARSA, con el fin de que la gente se empiece a concientizar de no tirar el papel o la colilla a la calle, sino que vea cerca un recipiente y se acostumbra a tirar allí la basura. Le pedimos a la gente, más que todo en la calle Real, en el sector comercio, que es donde se va a iniciar la instalación la próxima semana de estos basureros, de que por favor no los cuiden, ellos no son muy bonitos ni muy estéticos, pero van a prestar un gran servicio que es la recolección de basura y se le va a facilitar un poquito a las operarias de barrido la limpieza de las calles. Vamos a empezar una encuesta en la cual le vamos a preguntar a la gente a la cual se le recoge la basura los lunes y los jueves que se han venido un poquito quejándose y ellos tienen razón que la basura se empieza, las bolsas se empiezan a recoger después de las 12 del día, tenemos el problema de los perros, entonces la riegan y nos están contaminando. Entonces vamos a hacer una encuesta y que próximamente hay un proyecto de que pronto el departamento nos done un carro compactador, entonces a ver si empezamos a recoger la basura a partir de las 5 o 6 de la tarde, hacer la recolección de 6 a 10 de la noche, los lunes y los jueves. Entonces, primero vamos a hacer la encuesta, si la gente está de acuerdo, entonces vamos a empezar a implementar este servicio. Si no está de acuerdo, pues seguimos prestando el servicio como veníamos prestando. Yo les he de aclarar y les vuelvo a decir que la culpa no es de la empresa de aseo, que empezamos muy tarde, lo que ya les explicaba es que en Pácora empezamos a las 5 de la mañana y se está terminando a las 10 y media, se viene y llega el relleno a las 11 y cuarto, mientras se va hacia la basura, dan las 12, está aquí a las 12 y media, entonces por eso estamos empezando tarde. El joven Guillermo Trujillo Candamil de la institución educativa Marino Gómez Estrada es el ganador del concurso de dibujo organizado por la línea Amiga 106 de la Gobernación de Caldas y en convenio con la Secretaría de Educación. Su dibujo será utilizado en las diferentes campañas publicitarias que emprende la línea Amiga. La premiación que fue en Manizales, en general, congregó a 22 finalistas de todo el departamento, 22 finalistas preseleccionados entre 574 personas, entre los cuales yo quedé primero representando a mi municipio. ¿Cuál es la premiación que recibes por este primer puesto? Bueno, pues lo primero fue el viaje para mi acompañante y para mí, que me fui con mi mamá. Nos dieron el pasaje, nos dieron el hospedaje, nos hicieron un recorrido por Manizales. Estuvimos en la cúspide de la catedral, viendo a todos Manizales, que es la parte más alta. Además, la premiación que se realizó en la gobernación, por el primer puesto, me dieron un computador portátil. Bueno, el dibujo básicamente lo que representaba era una mujer con los brazos abiertos y alrededor de ella, jóvenes de diferente tipo, con diferentes gustos musicales, con diferentes cosas que hacen a diario, como dando a entender que el lugar en el que todos somos iguales, nos entienden como somos y no nos van a criticar, sin importar lo que somos. El ganador del concurso de dibujo de la línea 106 es un joven de 17 años, quien lleva en su interior el talento de realizar pinturas al óleo, Guillermo Trujillo Candamil. Se perfila como un gran talento aguadeño y para ello requiere el apoyo de la comunidad. Guillermo Trujillo Candamil es un joven de 17 años de edad, cursa el grado décimo en la institución educativa Marino Gómez Estrada y lleva en sus venas el arte de pintar al óleo. A la hora de referirme en cuanto a mi colegio, a mis compañeros, el entorno que manejo allá, la verdad que es algo muy bacano, pues uno sabe que a los 17 años de pronto tiene habilidades que otras personas admiran tanto. A uno de los compañeros le admiran el arte y que lo apoyan, que de verdad se nos da cuando le hablan a uno que quieren que uno llegue lejos. Entre pinturas y lienzos, Guillermo habla de su talento innato y como desde niño, haciendo las tareas, siempre quiso ir más allá y proponer nuevas cosas. Desde muy pequeño, me acuerdo que vivía donde una tía mía y para todas las tardes me ponían de tarde a pintar algo, dibujar algo. Y me parecía complicado, entonces, simplemente no me limitaba a lo que hacen la mayoría de personas cuando van a pensar que, pues los niños que hacen el circulito y la rayita, sino que no me gustaba, yo quería como ir más allá. Y me empezaron a diestrar y empezaron a descubrir que como que tenía talento. Ya posteriormente de esto, pues, ingresé a un curso de pintura al óleo que estaba dictando el maestro Osorio. Y él me acabó de perfeccionar el arte como tal. En la familia Jaramillo no hay antecedentes artísticos, pero Guillermo plasma creaciones novedosas que llenan de orgullo a sus parientes. Tengo la fortuna de decir que, o no sé si la fortuna, pero la verdad soy como el único. Por eso mi familia siempre me apoya. Me apoya, me felicitan, me dicen que siga para adelante, que de verdad que va a llegar muy lejos. Y me admiran de algún modo, se puede decir que me admiran. Hasta el momento son tres de las obras que este joven artista ha plasmado en los lienzos. Pintar en el tiempo libre le sirvió para descubrir su potencial y valorar las habilidades artísticas que posee. El valor empieza como un pasatiempo, si vamos acá a pintar a ver, pero resulta que uno va descubriendo que las personas valoran el talento. Lo que pasa es que uno tiene un problema muy grande y es que uno no valora lo que hace a veces. Porque como para uno es normal, entonces uno no se da cuenta hasta que hay quien le dice, oiga, venga, pero es que este es bueno para esto. A veces uno empieza como de pronto a darles valor a las cosas que uno merece. En cada creación de este joven artista se ven plasmados sus sueños y anhelos. Cada pincelada describe la meta a la que con su trabajo quiere llegar. Yo me considero una persona que jamás para de soñar. Puedo decir que tengo muy claro hacia dónde voy. Tengo muy claro que yo sé que algún día voy a estar muy lejos, voy a estar representándome ya en mi municipio, a mi familia y que va a comprar todo mis sueños. Como Guillermo hay muchos jóvenes en Aguadas con grandes talentos. Sin embargo, se hace necesario apoyarlos y motivarlos para que no desfallezcan y por el contrario luchen para alcanzar sus sueños. Él se siente feliz de tener estabilidad, pero quiere que no todo se quede en ser el ganador del concurso de dibujo de la línea Amiga 106. Él sueña con representar el municipio de Aguadas en grandes exposiciones a nivel departamental y por qué no a nivel nacional e internacional. Pero para ello necesita patrocinadores de su talento. Y sabemos que no será difícil porque sus obras hablan por él. Se aproxima la Navidad y el canal Teleaguadas se une a esta celebración con el programa Navidad y Rumba. Este año viene cargado con muchas sorpresas y regalos. Navidad y Rumba con Teleaguadas es un programa que pretende llenar de alegría a los hogares aguadeños en la temporada de sembrina. Desde el 16 hasta el 24 de diciembre entregaremos diversión, regalos y sorpresas. Por eso invitamos a los comerciantes de la localidad para que desde ya se vinculen a este proyecto. Muy pronto las cámaras de Teleaguadas lo estarán visitando en su establecimiento comercial para recibir sus donaciones. Este es el balance operativo para la presente semana por parte de la Estación de Policía Aguadas. La Unidad Básica de Investigación Criminal reporta un homicidio en el sector del suburbio. El Quindarío Vázquez Bedoya, de 34 años de edad, es la víctima. Esta persona, minutos antes de sufrir el atentado que le costó la vida, se encontraba departiendo licor con un amigo, quien manifestó que Vázquez Bedoya había salido del bar en donde estaban tomando licor a sacar la moto de un garaje para encaminarse a su casa y que luego de escuchar los disparos salió del local para ver lo sucedido y observó a El Quindarío tirado en el suelo con la moto encima de él, pero no pudo observar ni conocer la identidad de los agresores. Esta motocicleta, avaluada en 2.800.000 pesos, fue recuperada por la Unidad de Investigación Criminal en el Puente Jaleas del municipio de Pácora. La Unidad de Tránsito reporta un accidente en el barrio Obrero, en la carrera sexta con calle 12. Un gran susto se llevaron los vecinos de este sector ayer a mediodía, cuando se registró un accidente de tránsito en el que un vehículo marca Chevrolet de placas BDC999 al parecer se quedó sin frenos y fue a parar en el antejardín de dos viviendas. El conductor del vehículo manifestó haberse quedado sin frenos, colisionando inicialmente con las bandas de protección que no logran detenerlo y lo impulsan hacia las viviendas de José Alexander Valencia y Raúl Jaramillo Quintero. Por fortuna no pasó de ser un susto, y solo se registran pérdidas materiales que ascienden a la suma de aproximadamente 4 millones de pesos. Intenta tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti, es el tema para hoy en El Camino a la Felicidad. ¡Oye tú! ¡Pon atención! ¿Y tú qué, eh? ¡Ponte a trabajar! ¡Hola, Jimmy! ¿Cómo estás? ¡Mam! ¡Déjame en paz! ¡Abraza! ¡Pon atención! ¡Pon atención! ¿Qué le pasa? ¡Pon atención! ¡Estúpidos! ¡Pagan atención! ¡Pon atención! A continuación, el precio del café. Indicadores económicos en su noticiero Teleaguadas. Dólar, mil ochocientos veintitrés pesos con cuarenta y seis centavos. Café estándar, quinientos cuarenta mil pesos. Café bonificado, quinientos cincuenta mil pesos. Café Nespresso triple A, seiscientos mil pesos. Este es el proceso de algunas frutas y verduras básicas en la canasta familiar. Papá gruesa, novecientos cincuenta pesos kilo. Papá criolla, mil doscientos pesos kilo. Zanahoria, ochocientos pesos kilo. Cebolla larga, mil cuatrocientos pesos kilo. Cebolla de huevo, dos mil pesos kilo. Repollo, seiscientos cincuenta pesos kilo. Tomate de aliño, mil quinientos cincuenta pesos kilo. Mango, dos mil doscientos cincuenta pesos kilo. Guayaba, mil setecientos cincuenta pesos kilo. Manzana, novecientos pesos unidad. Pera, mil cien pesos unidad. Se aproximan las vacaciones. ¿Quieres un bronceado increíble? Hoy en Todo con Estilo algunos trucos caseros para lograrlo y conservarlo. La zanahoria, gracias a su contenido en beta carotenos, puede ayudar a mantener tu bronceado. Para ello tienes que licuar algunas zanahorias y aplicarte sobre el rostro y el cuerpo la pulpa resultante, dejándola actuar durante unos diez minutos. Puedes hacerlo por la mañana y aprovechar el zumo para desayunar, para así potenciar la acción de la zanahoria. No olvides hidratar la piel a diario, ya que así evitarás que la piel se descame después del sol, lo que provoca que el bronceado desaparezca más rápidamente. Es perfecto si combinas la crema hidratante con una nutritiva, especialmente por la noche, para ayudar a preparar la piel. Finalmente, debes beber mucha agua, que además de mantenerte hidratada, mantendrá tu piel elástica y suave. Para que el hombre logre convivir en paz con la naturaleza, necesita comenzar por un cambio de actitud. Velemos por el cuidado de nuestros recursos naturales. Un mensaje de EMPO Caldas por un mejor futuro. Con este pequeño mensaje llegamos al final de su noticiero Teleaguadas. Los espero la próxima semana y en contados minutos disfrute de la nota ecológica, porque nosotros estamos comprometidos con el cuidado y la preservación del medio ambiente. Para todos una feliz noche y gracias por su compañía. La belleza del páramo de Santurbán en Santander no deja de sorprender. Una comisión de biólogos y expertos visitaron el maravilloso ecosistema que garantiza el agua para la región. Un nuevo día en el páramo de Santurbán revela un impresionante paisaje adornado por el agua, que brota de las montañas y la neblina que es el gran alimento hídrico de las plantas. La laguna La Pintada está rodeada por frailejones de todos los tamaños que garantizan la retención del preciado líquido. En este delicado ecosistema del páramo abunda la flora y la fauna. Hoy solo es visitado por investigadores y caminantes. ¡Gracias! 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 El anterior programa fue una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio.